El programa para el fomento del empleo agrario contemplaba, entre sus diferentes líneas de actuación, la construcción de centros y consultorios de salud. Junta de Andalucía, Diputación y la Administración del Estado sostenían esta inversión. La renuncia del Estado ha obligado a hacer un reajuste para completar las actuaciones pendientes. Una revisión que ya han pactado Junta y Diputación para poder resolver el centro de salud de la dehesilla en Sanlúcar de Barrameda y el consultorio del Gastor. Esto supone una dotación importante que va a estar repartida en cuatro años, de manera que al inicio de las obras del centro, que previsiblemente será para el próximo año, en el 2018, se destine en torno a unos 400.000 euros por ambas partes, para el 2019 300.000 y lo completamos en el 2020 y 2021 con una asignación de en torno a 200.000 euros. Hace poco, este verano, inauguramos un centro, precisamente con este convenio, que era el centro de salud de Bornos. En esta semana también se va a inaugurar otro centro, que es el centro de la Miria Grossa de Jerez, que no está sujeta a este convenio, pero también es otra iniciativa más, de la apuesta política y económica de la Junta de Andalucía en materia de sanidad. Tenemos también pendiente uno en Trebujena, que está a punto de terminar, que este sí también forma parte del convenio. Diputación y Junta dedicarán más de un millón de euros al centro de salud de Sanlúcar y al consultorio del Gastor, una inversión que mejorará la atención primaria en estas dos poblaciones.